Hola amigos de Facebook, si es que ustedes se quieren enterar cómo van a estar las temperaturas en estos días aquí en nuestra ciudad, les voy a dejar con su pronóstico extendido para que vea que para el jueves va a haber un poco de probabilidad de precipitación, ya para el viernes viene ese frente frío con una mínima de 30, máxima de 51, sábado y domingo todavía continúa ese frente frío sobre la ciudad. Muchas gracias por vernos aquí en facebook.com diagonal brevesam y ya saben no se pierda nuestro programa por Telemundo Houston canal 47 a las 6.24 de la mañana.